La señora diputada Mayra Mendoza tiene la palabra la señora diputada Mayra Mendoza. Ahora sí. Gracias señor presidente. La verdad que celebramos que se haya retomado este tema en la agenda, un tema que había logrado obtener media sanción en el año 2015 con el acompañamiento de en ese momento diputados opositores, actualmente diputados del oficialismo. Era un proyecto superador al que hoy estamos tratando y lamentablemente ha perdido estado parlamentario en el Senado, por no decir que lo dejaron caer. Pero en fin, en base a ese proyecto hemos presentado un proyecto, es el expediente 3.240 del 2018, que comprende efectivamente la regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana. Y sobre este último concepto quiero detenerme, porque nos parece fundamental poder saber qué entienden los autores de este proyecto sobre integración socio-urbana. Ya que es parte del título, pero sin embargo, en el texto del proyecto queda rezagada a una expresión de deseos sin contemplar mecanismos concretos para garantizarla. A nuestro entender, señor presidente, el dictamen se limita a ser una ley de expropiación sin contemplar que para el acabado cumplimiento del derecho a la vivienda digna, la regularización dominial es solamente una de las patas sobre las que debe apoyarse este derecho. Sin dudas, este proyecto no resuelve gran parte de los problemas que tienen los habitantes de los barrios populares que se encuentran íntimamente ligados a la ausencia de infraestructura y de servicios. En este sentido, una de las propuestas en nuestra disidencia es incorporar una correcta definición sobre integración socio-urbana. Además, y teniendo en cuenta el contexto en el que viven la mayoría de las familias habitantes de estos barrios, barrios populares y en su gran mayoría ubicados en el conurbano bonaerense, donde según el informe del Centro de Estudios Metropolitanos, el 48% de las personas que viven en estos barrios disminuyeron la porción de las comidas, el 30% tuvo hambre alguna vez el último año, el 52% cree probable en el corto plazo perder el trabajo, el 61% afirma que no le alcanza el sueldo, el 57% plantea que su situación económica es peor a la de hace un año atrás. Y además, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional le ha pedido a las provincias que indexen las cuotas de los créditos de vivienda social con uva para que quede solamente en un sueño la posibilidad de tener la casa propia, planteamos la necesidad de establecer pautas de pago y un límite al precio total de la venta para los adjudicatarios. Por eso nuestra propuesta radica que en ningún caso el precio total de venta podrá exceder la suma a la de 28 salarios sociales complementarios, con una tasa de interés compensatoria del 4% anual y que se utilice el sistema francés para amortización, otorgando planes de hasta 240 cuotas mensuales consecutivas. Por último, señor Presidente, hemos manifestado en la comisión y queremos volver a plantearlo aquí. Se lo hemos preguntado a la Ministra Carolina Stanley y no ha respondido sobre la fuente de financiamiento para este proyecto. Haciendo una cuenta rápida, simple, de los 1.656 barrios integrados en el Registro Nacional de Barrios Populares de la Provincia de Buenos Aires solamente, equivalen a 147.000 metros cuadrados. Y tomando un valor generoso de 50 dólares el metro cuadrado, estamos hablando de 7.350 millones de dólares solo Provincia de Buenos Aires y sin mejoras urbanísticas que van a tener que destinarse a este proyecto. Es la mitad de lo que hoy recibió la Argentina del endeudamiento tomado con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, señor Presidente, dudamos de la intención que tiene el Gobierno Nacional con este proyecto, pero entendiendo que es un tema importante para la gente es que vamos a acompañar. Pero déjeme decirle, señor Presidente, por qué dudamos. Dudamos del Gobierno porque es el mismo que le ha quitado 100.000 millones de pesos a nuestros jubilados. Es el mismo que le ha perdonado 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas mientras los tarifazos continúan. Es este Gobierno el que ha blanqueado, es la familia del Presidente y los principales funcionarios, 3.960 millones de pesos. Es la familia Macri la que intentó autocondonarse una deuda de 70.000 millones de pesos del correo. Dudamos porque, además, la autora de este proyecto plantea como solución para millones de argentinos dejar propina. Dudamos porque hacen un uso de los más humildes, de la gente que más necesita, y lo han hecho con una perversidad total. No se vaya, diputado Caña, lo hacen con una perversidad total utilizando nombre y apellido para figurar aportantes truchos, para afiliarlos a Cambiemos. Esa gente es la que habita en los barrios populares y ha sido utilizada. La mayoría de esos aportantes truchos son del distrito en el que vivo, son de Quilmes, por todas esas razones dudamos. Dudamos de un Gobierno que desde que comenzó gobierna para los ricos y nunca, nunca a favor de quienes más necesitan. Todo lo contrario, están ahogando al pueblo argentino. Señor Presidente, dudamos pero queremos que sí hagan algo a favor de la gente. Porque no está mal confiar, lo que está mal es mentir. No jueguen con la esperanza de la gente. Vamos a acompañar en general este proyecto y esperamos que sean tenidas en cuenta las modificaciones que vamos a proponer. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.